Inocente fui Estas cosas del amor Solo fui un soñador Que de ti se enamoró Eres libre de ti Es por eso que de mí te vas Yo no fui dueño de ti jamás Aunque me duela Es la verdad Y volveré a ser de ti Solo un soñador Noche de insomnio Beso tuyo Anhelo Solo un soñador Enamorado Pérdidamente Que estaré en silencio Será mi secreto Hasta la muerte Que estaré en silencio Y volveré a ser de ti Solo un soñador Aquel que noche de insomnio Beso tuyo Anhelo Solo un soñador Enamorado Perdidamente Perdidamente Llamaré en silencio Será mi secreto Hasta la muerte Solo un soñador Solo un soñador Solo un soñador Solo un soñador